esto tiene una velocidad enorme hey amiguito tu vaciamos con 15 y mas mejor que tu te traes uno te traes dos poncho muchacho y con quien es que tu estas jugando pelota oh amiguito con mi amiguito imaginario ay que lio esta como loco esta loco si dejame seguir mi super velocidad amiguito te compro la bicicleta por 50 hey amiguito te cambio mi bota por 50 pesos ay ñe ñe esos 50 son mio ahi esta tu no queria cambiar para una pregunta amiguito para que tu quieres esos 50 pesos oh esos 50 son mio para que es un concho cuando me vaya para mi casa ajá amiguito que tu quieres un concho si y yo no encuentro por ningun lado o esta bien amiguito esperame y que fue el tiene amigo los pantalones yo pe pero iba corriendo como un loco parece loco si amiguito lo que haria el concho elias de tulile viste mi guile en un metro croc mi amiguito tulile se fue corriendo amiguito hoy voy a tener sedaco y vamos a negociar ay no a mi me da miedo el metro croc eso no es nada amiguito yo tengo proteccion esta bien dale pero al paso que rapido amiguito virg acaromichetoy hasta aqui atrevo ven que es que como es loco pero amiguito es que no te sabes matar que es que es que no te sabes matar pero no te quiero matar no te pierdo no te preocupes amiguito estamos llegando ¡Ahhh! ¡Ayúdame! 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 ¡Amiguita! ¡Ya llegamos! ¡Deme mi dinero! ¡No te lo pones! ¡Tú lo pones! ¡Ya! ¡Ahhh! ¡Condenado! ¿Y con qué permiso usted cogió el motocross? ¡Hostia! ¡Ey me dio permiso! ¿Quién fue ese? ¡Pero aquí no es nadie! ¡Ey! ¡Ay! ¡Condenado! ¡Usted mueve la casa! Bueno, hoy hay salida. Hoy hay ruta. Mi mamá dice que el que limpia su casa es porque espera visita. Así que yo voy a montar una chantia aquí atrás. Deja que yo le de esta la bajita a este motor. ¡No puedes ir a Dios! ¡Hijo de Dios! ¡Mira mi tío lavando el motor! ¡La verá! Tío, una pregunta sin preguntarle. ¿Qué onda está haciendo? No, bro. ¿Tú no estás viendo, Marquillo? El motor me dijo que tenía calor y le estoy echando agua. Caco de martillo. No, tío. No, sí que me dicen. A mí me dicen caco de mandarina. Ah, bueno, Marquillo. Pero tú viniste a interrumpirme. Tú no me trajiste nada interesante. Alárgate de ahí que estoy lavando el motor. Tío, pero si usted quiere, yo le ayudo. Pero... Pero, Marquillo, ¿y tú no estabas ahí atrás? Óyeme, yo no te he pedido ayuda. Yo no necesito tu ayuda. Pero, tío. Yo ya lo estoy lavando. Mira si me lo fue como está queriendo. Pero, ven acá, Marquillo. No era allá arriba que tú estabas. ¿Y qué fue lo que tú hiciste? Óyeme, yo te dije a ti que no lava el motor. Yo lo lavo yo. Y dale, tío. Usted tiene una super velocidad. Marquillo, no. ¡Me ayude! Pero, tío. Ya estoy viendo un sucio. Por allá, por adentro de mi mujer. Mira. Marquillo, óyeme. Yo ni la cara te quiero mirar, Marquillo. Oye, desaparecete de ahí. Te dije que yo no quiero que tú me ayudes a lavar el motor. Está bien, tío. Si usted necesita ayuda, me llama. ¿Me escuchó? Así mismo vete y no vuelva más. Óyeme. En mi familia mía parece el tan loco que es ese muchacho. Dios mío. Pero que ese muchacho que es imprudente. Pero espérate. Yo creo que él me le metió agua para el motor. Tú te imaginas que él me dañó el motor. Déjame prenderlo a ver. Ay, Dios mío. Por favor, Dios mío. Que ese motor prenda. Que ese loco de Marquillo no me la haya metido agua en el motor. Sí, ahí, ahí. Ay, ay, ay. ¡Pip! ¡Pip! Pip! ¡Pip! 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 Esa máquina tan nueva. Una máquina con 15.874 mil 300.0000003 caballos de fuerza. Ay ay ay, espérate, 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 este sillín tiene que estar bien limpio, porque ahí voy a montar una flaca, mira, ella, pensándolo bien, Marquilio estaba lavando el motor bien lavado, pero él es un fresco, yo le dije al que no me ayudara a ver el motor, yo le dije al que no, espérate, 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 una cosa, espérate, no puede que falle ahora. Como nuevo, pero, ay ay ay, me duele la espalda, ay ay ay, pensándolo bien, yo estoy como viejo para lavarte el motor, y Marquilio me lo estaba lavando bien, pero voy a llamar para que él ve que lavaba el motor, Marquilio, déjame ir, pero, Marquilio, ¿y cómo es que tú llegas así tan rápido? Ay, tío, calcularme la raíz con la lipotenusa, con el sistema neumológico de tu carecina, me doy. Óyeme, Marquilio, yo te mandé a llamar, para que tú me ayudes a lavar el motor, pero espérate, 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 cogelo suave, que te estoy viendo como muy aceleradito, Marquilio, no me gusta esa lo que era, tú lo sabes. Óyeme, tienes que darle suave con el agua, para que no me le moje la bujilla, ni por donde se entra la llave, por aquí, oíte, pero, antes de empezar a lavar, dime cuánto tú me cobras. Oh, tío, yo no le cobro mis psícnicoes. Oh, por eso nomás que he regalado, dele, venga a un adulto, vengo ahora, voy allí, voy a hacer una diligencia. Ay no, es verdad que le paga, que me duele. Ay, Dios. ¿ kor?! Pero, y Marquilio? parléé mi motor. La sacroosynamica, tío, yo la estoy probando, tío. ¡Mantilio! ¡Mantilio! No te apures El motor Deja que yo lo vea Dame a ver si quiere prender este motor A ver si quiere prender Con el mofler lleno de agua Deja que yo lo vea Deja que yo lo vea Luego deja que me le ponga la mano Pero ¿Y de donde salió ese sonido? No, eso tiene que ser un fallo Un fallo sencillo que salió Déjame ver Pero Por un malquilio o por poco me funde ese motor Mi super moto con su peor trapo Con 15.4.0005 caballo de fuerza Ahora voy a tener que llevar el motor A la supercarga Tú sabes lo que es No te apures Marquilio Deja que yo te agarre Deja que yo te agarre Oye, oye, oye Ay, qué malo Deja que yo vea Marquilio Deja que yo lo vea No, pero mira Sutanejo Donde está ahí Déjame preguntarle si le ha visto a Marquilio Que Marquilio para por aquí No, pero mira Sutanejo Donde está ahí Déjame preguntarle si le ha visto a Marquilio Que Marquilio para por aquí No, 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 no Porque a mí como que me huele el psicote de la bota de Marquilio Miren, segurísimo, segurísimo Que yo no lo vi Si lo veo les lo digo Está bien Pero lo voy a tener la miedo Oye Sutanejo Mucho cuidado Wey Marquilio, wey Marquilio Seguro segurísimo amiguita Ya se fue Si muchachos Dete rápido que se fue Pues está bien amiguita Apárame ahí Que policía yo Me ha engañado mi tío ¿Sabes? Sutanejo 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 Víjame parame el fotito yo Para la derecha y Kiri bajando por la cuarta Pues está bien amiguita Machuca Salió como lo planeamos Ya se me dañó el motor Se me acabó de dañar Seguro me lo fundió Marquilio Contrale Qué cosa es esta mano Ya Andrés Deja que yo lo vea Cualquiera lo deja botado por aquí Para que yo vaya a botar a Marquilio Cuando yo lo vea Deja que yo lo vea No puedo más Yo lo que voy a hacer es que vaya a mi el mecánico Porque no aguanto Uff Ese motor pesa demasiado Aló mecánico Oiganme El motor Se lo pertee a un sobrino mío Y me lo volvió un etcétera Le suena una cosa rara Hay un cancancancancan Un cancaneo Y yo creo que nadie nadie me lo arregla Tío mire Tío mire Me parece que lo estoy arreglando Toda esa imagen Toda esa imagen Toda esa imagen Ay Marquilio Ahora si es verdad que me dañó este motor Me lo pusiste a suena como una licuadora Marquilio Marquilio pero ya que tú me desmembraste el hombre Por lo menos déjamelo aquí para yo ponerse Marquilio 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 Ay Per여� Ya mame tampoco Qué felicidad Yo teniendo una felicidad Porque ya es Navidad de Diciembre Ya verás Y lo mejor esto Es que luego haz una travesura mi tío Navidad Pero paga el balito Y es Navidad de Enero Ya verás ¡Suscríbete al canal! 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 Se lo voy a enseñar a Marquilio para ver que le traje el de regalos. ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Mi regalo! ¡Yupi! Lo voy a abrir. El día de hoy son muchos carritos. Voy a abrir los otros. Es otro carrito. Se los voy a enseñar a mi amiguito Marquilio. ¡Yale! ¡Yale! Todo el mundo con juego. Menos yo. A mí no me regalan ni un plátano marulo para yo comérmelo con un huevito frito. ¡Nadie me quiere! Marquilio y yo vamos a hacer competencia jugando con su carrito. El día de hoy papá, ¿tú también querés regalarme juguetes? Sí, sí, yo voy a enseñárselo a Marquilio. El día de hoy yo también voy para allá. ¡Acá también vamos juntos! Yo quisiera ser un niño rico para que me regale todo el tiempo de Navidad, de Año Nuevo, de Cerelles y de Pucleaños. Porque yo soy pobre y mi casa tengo. ¡Marquilio! Bien, amiguita. Ya viene el día de mi juego. Ah, pues está bien, enséñamelo, güey. Se está nervioso y ¿qué te regalaron a ti desde ahí? A mí me regalaron este cajito de control y otro. Y mira lo mío. Yale, qué bacano uno más. Y así, Marquilio, ¿qué te regalaron? Porque yo no lo veo a tu juego. Sí, pero ¿qué te regalaron a ti? Ah, a mí me regalaron. A mí me regalaron. A mí me regalaron. A mí me regalaron estas pelotas de lujo. ¿Tú estás nervioso? ¿Por qué tú estás llorando? Porque mi hijito Marquilio no tiene juguete. Pero yo no lloro, tú tienes juguete. Yo sé que yo tengo juguete, pero él no. Pero yo tengo una idea. Quiero seguir burlando de él. No, no, él no va a burlarlo. Es para regalarle juguete. Ahora también vamos a regalarle una tuya y una yo. También vamos. ¡Marquilio! Pero ¿por qué ustedes vienen para burlarse de mí de nuevo? No, no vamos nada. Les voy a regalar este juguete. Yo no les creo a ustedes porque ustedes están burlando de mí. Mire que así te voy a regalar. ¡Yale! ¡Qué bacán de este carito! Yo te voy a regalar esto. ¡Yale! ¡Qué divertido! Vamos a regalarle para acá. Mire que lo hicimos feliz. Sí, sí, lo hicimos feliz. Habíamos mis juguetes con él. ¡Yupi! ¡Denos mi carita de control! ¡Yupi! Mi carita cara es más que el diate. ¡Miii! 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 ¡Ay, dale! ¡Qué bacán! Nunca te burles de un niño porque no tiene juguetes porque lo puedes hacer sentir mal. Antes de burlarte de un niño pobre mejor regálale uno de tus juguetes y podrás sacarle una sonrisa. ¡Me fui! ¡Mami! Para el fútbol voy a poner mi amiguito. Mi amiguito debe estar ahí para allá para el monte. Yo voy a jugar ahí con ellos. ¡Maiquilio, batea! ¡Maiquilio, batea! ¡Estamos muy locos! ¡Ey diálogo, maquilio! La botea, si no la voy a buscar ahí no. Bueno amiguito, esa pelota se fue a trenito aunque hiciera un millón de kilómetros de un chino más para acá. No la voy a buscar ahí tampoco. Bueno, maquilio, yo me voy a sentar ahí hasta que la pelota quiera llegar ahí sola. ¡Aperame, amiguito! ¡Amiguito, chancho, amiguito, maquilio! ¡Maiquilio, amiguito! ¡Pállale, polota llamando! ¿Qué pelota tiene pelota? Si no llora, mamá, mire de acá que no está llamando. Ya le parece una pelota igualita. ¡Miren juguetes con mis juguetes! ¡Para, amiguito! ¡Brenca para acá! ¡Vamos a jugar con mis juguetes! ¡Vamos para acá a jugar! ¡Vamos allá, amiguito! ¡Vamos! ¡Espérate, maquilio! ¡Primero arreglate el gorro! ¡Ya, amiguito! ¿Tienes un labial visto o no que está toiciado? ¡Ábrelo ya! ¡Ahora sí! ¡Ah! ¡Maiquilio también! ¡No, amiguito! ¡Eso! ¡Eso era para ver cómo era el que se llamaba! ¿Cómo es que se llama ese muñequito? ¡Yo no fui! ¡Ya! ¡Ya, maquilio! ¡Te le voy a llamar un pie de muñeca! ¡No, amiguito! ¡Era mirándola! ¡Virá que eso lo oyeron! ¡Ya, silencio! ¡Yo lo voy a dividir y lo jugué hasta para que juguemos bien! ¡Ya, amiguito! ¡Pues tú lo haré y viristes rápido! ¡Que le voy a pedir tiempo! ¡Y ahí te voy a andar! ¡Bim! ¡Yo voy a jugar conmigo! ¡Bim! 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 ¡Ustedes son un ambidioso! ¡Bim! ¡Bim! ¡Yo soy el hongaraña! ¡Y yo soy transforme! ¡Y yo soy pavorraña! ¡Y yo soy más temponja! ¡Y yo soy más temponja! ¡Pues amiguito! ¡Tú me paras de tratar de jugar! ¡Amiguito! ¡Yo lo siento porque ya yo le cogí los jugates! ¡Yala, amiguita! ¡Te lo llevaste! ¡Bueno, amiguito! ¡Nos vamos después! ¡Nomás amiguito más nunca! ¡Amiguito! ¡Pues la revina! ¡Yo le cambié los jugates cuando hice boitear! ¡Eso sí es The Gunsters! ¡The Gunsters! ¡Señor! ¡Y名 Ohhh! ¡Yo voy a hacer una gran fusión contra esta piedra! ¡Ya verá! ¡Yale pero! ¡Pero esto sí después! ¡Yo voy a llevar en mitad com' mitad! ¡Ya verá! ¡Yale! ¡Esa cosa es mig sutaco moliviana! ¡Ya me voy a poni´ a trabajar! ¿Pero? ¡Pero y la piedra Que estaba en el camión ¿Qué diste? Ay, 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 bueno la hayan Pero yo lo traía Este camión no sirve para nada No sirve ni para cargar Una pierita más chiquita La voy a llevar una con una ¿Sabes? ¡Ajá! ¡Se mamó! Ay, Dios mío, de nuevo Este camión no sirve para nada Yo le voy a aportar Este camión no sirve para nada Y yo soy que no sirve Para tener un camión que no sirve ¿Y ahora cómo yo voy a llevar Esa pierrita para allá arriba? Pero, pero tú a ver Le guardas otra oportunidad Y si no lo logras Le guardas otra vez No, Dios mío ¿Dónde será que está mi camión, papá? Dios mío Yo no lo veo ¿Dónde será? Ay, Dios mío Pero Díganlo aquí el camión de la cojo Ya, Dios mío ¿Me quiere? No me quiere Ojalá que me quiera Me quiere No me quiere Por fin que logré encontrar mi camión Ahora sí me da que voy a poder terminar Nadie llevar esta piedra Pero 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 Este camión no sirve para nada ¿Déjale cómo llegó a llevar esta piedra? Yo tengo una idea Yo voy a buscar a mi amiguito Chanchi ¡Tú a verás! Pero mira mi amiguito de Chanchi allí Amiguito Chanchi Dime amiguito Marquilio Amiguito Chanchi ¿Tú me puedes ayudar en mi casa a recoger una piedra? Que son muy pesadas Bueno Si esa piedra pesa mucho Yo no te voy a ayudar No Esa piedra no pesa nada Esa piedra son así de chiquiticas Ah Pues está bien Vámonos Vámonos amiguito Amiguito Chanchi Mira la piedra que yo te dije a ti Ey Dime amiguito Marquilio Pero tú dijiste que esa piedra eran chiquiticas Y son grandotes Igual que yo Yo no te dije que eran así de chiquiticas Yo te dije a ti ¿Qué fue lo que yo te dije? Mejor y vámonos Tú me engañaste Mejor y a mi fue Amiguito Chanchi Mejor así Y si ven a ayudarme ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer Marquilio? Yo quiero que tú me ayude A llevar todas estas piedras para allá arriba ¿Y cómo es que tú no puedes llevar esas piedras de ahí para allá arriba? Vamos a quitar tus medias Que los guasillos son Está bien Yo te voy a parar aquí mismo Y sentado Yo de aquí te voy a mirar Porque Marquilio nunca sabe ser de nada Ah Pero espérate Esto sí está fácil Yo me voy a montar las piedras Vamos Sandy Vamos Que Marquilio nunca sabe ser de nada Que son ¿Y cómo tú lo logras? Marquilio nos pregunta ¿Y cómo por qué tú no pudiste subir esas piedras y yo las subí de una vez? No amiguito Chanchi No es que yo no podía Es que Es que Yo me voy, me voy Adiós No te apures Yo te agarro Otro día No te voy a ayudar No te enamorás Ya le voy rendiendo Qué cosita más bonita Tal vez el queda está esconderola Lentamente Amarei lo que tiene El diablo, mira a un niño con una vinquicleta Yo no quiero esta vaina tan fea Yo voy a jugar con el niño Pero yo quiero esa vinquicleta para mí Tú vas a ver a lo que le voy a hacer a aquel niño Voy a poner estos dos pesos aquí ¿Cómo dijo que se iba a hacer más rápido? Hola, amiguito ¿Cómo tú te llamas? Suta nueva, amiguito ¿Y qué te le está haciendo a tu vinquicleta? Arreglándola, amiguito Ah, mira, a mí se me cayó el nuevo peso allí Y como yo soy un loco Yo no lo recogí Recógelo para ti ¡Aquí, amiguito! Este, amiguito, si es bueno, déjame darle la gracia ¿Ves si llamo mi bicicleta? ¡Mi bicicleta! ¡Ey, dale! ¡Qué velocidad más bello! ¿Eso se mantiene, amiguito? Con la bicicleta Para que me quede con sus dos pesos ¡Yupi! ¡Ey, dale! Esto parece un saltamonte ¡Yupi! Espérate Pero yo no le voy a enseñar la bicicleta a mi papá Déjame enseñársela Pero yo soy un marquillo que va por ahí Y esa bicicleta Parece que se la nampió Porque no hay papá que le va a comprar una bicicleta No hay nadie que ni cuelgo tiene ¡Ey, diáce! Mira, una bicicleta es igual que la mía Pero la mía es más bacana Porque es mía, ella es más chiquita ¡Va a verla cuando mi papá la vea! ¡Papá! ¿Dónde estará mi papá? Que no responde Déjame me quitar para acá ¡Va a verla! Pero venga acá Fíjate que estamos nosotros no se piensan ya nada Pero bueno, tiene como seis meses Pero Roberto, explíqueme usted Pero explíqueme Es que yo no sé tampoco ¿Cómo le voy a meter eso? Ah, pero este hombre sí le da problemas La vaina Pero no le preguntan Y yo oye lo que dicen Que ahí se va ¡Papá! Mira la bicicleta Que me encontré prestada para mí solito Pero mírame buena puñeta Pero yo ni me voy a mirar a usted Usted me va a hacer granísimo favor Pero se me quiere esa vaina Pero rápido Pero bueno ¡Dale! Papá si es malo Una bicicleta más bonita que el ¡Dale! 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 Papá si es malo ¡Dale! 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 Pero yo estoy como loco Mi papá ni está por aquí Yo le voy a dar más rápido que nunca ¡Dale! ¡Qué aburrimiento! Yo le voy a preguntar a papá A ver si yo podría jugar con mi amiguito nuevo Tú va a ver Tú va a ver ¡Papá! ¡Sí, amaiquillo! Yo pido jugar con mi amiguito nuevo ¡Adiós! Pero claro Pero no hayas travesuras para allá Está bien Yo no voy a hacer ninguna travesura Bueno Voy a jugar Espérate Yo me voy a llevar un carrito de este Este no Este está ñañado Yo me voy a llevar y este ¡Suscríbete! 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 Este camión parece que está ñañado Pero esto sí va rápido Déjame revisar a ver si es Corazón, mira que está roteado Este es como loco Yo me lo voy a llevar ya Vamos a ver si yo no voy a llegar más rápido Pues loco, me está haciendo retrasar Mira los mangos Pero está ñañado igual que mi camión Ese mangos cree que yo soy bruto Esto fue una trampa que me ponieron ahí Ya si estoy llegando ¿Por qué esta calle está ñañado? ¿Y así qué será lo que tiene esta bicicleta? Porque yo venía Amiguita No puedo hacer la bicicleta que está como mala No, eso está ñañado Adiós Seguro es el sillín que está dañado Esa muchachita que es más loca Amiguito ¿Tú quieres jugar conmigo y mi camión? ¿No viste que me llevé la bicicleta ayer? No, pero sí fui yo Vamos a jugar para allí Vamos, vamos Ven amiguito Ven amiguito Ven amiguito para empujarte Mántate Ven amiguito Ampújame a mí ahora Vámonos Ampújame 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 ¡Yale! ¡Mira uno tenis! ¡No hay nadie! Parece que me lo pusieron para mí. ¡Pero esto está ñañado! ¡Qué locos son estos tenis! ¡Cualquiera se los lleva! ¡Espérate! ¡Pero estos tenis parecen unos Nike y Braille! ¡Yo me los voy a medir a ver si me sirven! ¡Si me sirven, me los voy a llevar! ¡Qué ideal! ¡Yo me los voy a poner! ¡Qué ideal! ¡Estos tenis sí son bacanos! ¡Yo nunca en mi vida he tenido unos tenis igual que este! ¡Gracias, Dios mío, por regalarme unos tenis que me encontré en la calle! ¡Yo me voy bacanísima ahora! ¡Yo tengo una suerte de IDH! ¡Pero espérate! ¡Y el relajo que tienen conmigo! ¡Mira una roja! ¡Yale! ¡Pero huele feo! ¡Pero es IDH! ¡Mira una zapatilla! ¡Me las voy a poner! ¡Ajá, se mamó! ¡Pero no me sirve! ¡Pero eso no importa! ¡Yo me las voy a llevar! ¡Si mi papá supiera lo que yo me encontré! ¡Me diera una pena! ¡Amiguitos! ¿Qué pasó? ¿Cortías que me quitó? ¡No! ¡Vamos a tener una travesura! ¡Él me robó la bicicleta! ¿De verdad? Pues vamos a hacerlo, se la llaman. ¡Marquilio! ¡Dime, amiguitos! ¡Es acá! ¡Vamos a Hawaii! ¡Corre! ¡Ya está bien! ¡Dime, amiguitos! ¿Qué es lo que vamos a jugar? ¡A un juego! ¡Tú lo quieres jugar! ¡Pero claro! ¿Tú viste mis zapatos? ¿Y esos zapatos, Marquilio? ¿Quién te dio eso? ¡Ya me los encuentré! ¡Está bien, échale para acá! ¡Ponte ahí! ¡Está bien! ¡Vamos a jugar! ¿Y ahora qué hago? ¡Ahora cierro los ojos, Marquilio! ¡Está bien! ¡Amiguitos! ¿Y cuándo yo voy a abrir los ojos? ¡Ahora te amiguitos todavía! ¡Está bien! ¡Ya Marquilio ver los ojos! ¡Está bien, amiguitos! ¡Ya yo decía lo que vamos a jugar! ¡Y ahora se escondían porque no están aquí! ¡Pero! ¡Pero yo estoy amareado! ¡Amiguitos! ¡Vá a soltar, Jaime! ¡Qué guiare! ¡Qué bacano este juego! ¡Estoy haciendo ejercicio! ¡Para ponerme fuerte! ¡Y que las mujeres se honoren de mí! ¡Tú a verás cuando yo me ponga así de fuerte! ¡Como un equeplazo! ¡Adiós! ¡No, espérate! ¡Vá a tomar aquí lo que tengo dos días! ¡Que no lo he visto! ¿Qué tal dijo que no fue de ahí? ¡No lo hemos visto! ¡Vamos a ver si lo encontramos allí! ¡Me estoy poniendo más fuerte! ¡Estoy levantando más fuerza que la fuerza mía! ¡Tú a verás cuando yo me ponga como, 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 como! ¡Yo ni sé! ¡Pero estoy más fuerte que casi, casi! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¡Ya está rápido! ¡Pensá con la coba allí! ¡Tú que me compré! ¡Pero! ¡Como yo! ¡Due! ¡Due! ¡Tres! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Y! 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 ¡Tres! ¡Y! 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 ¡Ya estoy! ¡Más fuerte! ¡Ahora me voy a poner a correr! ¡Ey! 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 Mi pie no está ejercitándose, estoy ejercitada, casi casi estoy más fuerte que nunca. ¡Conquilio! ¡Dime amiguita! ¿Qué estás haciendo? Amiguitos, aquí haciendo ejercicio para ponerme más fuerte que hoy. ¡Es día de hacer ejercicio para después vamos a jugar! No, no amiguitos, yo no puedo dejar mi ejercicio para otro día, jugamos ahora. ¡Llegamos de cinco pesos y viene a jugar con nosotros! ¡Ediós amiguitos! ¿Y para dónde vamos a jugar? ¡Vamos para allí que vamos a hacer un juego bacalísimo! ¡Está bien, vámonos! ¡Gracias papá, Dios mío! ¡Me voy a ganar cinco pesos! ¡Amiguitos espérenme! ¡Ediós, mira un huevo! Parece que no tiene dueño. ¡Yo me lo hago allí! ¡Me lo hago allí! ¡Sí! ¡Maitilio, yo voy a jugar! ¡Maitilio! ¡Ahora no se quedó para allá! ¡Vamos para ir allí y ven! Espérate, yo me voy a dar mis huevos porque mi amiguita le puede decir que era de... Amiguitos, ¿y a quién es lo que usted espera? ¡Oh! ¡A ti! ¡Estamos esperando para jugar! ¡Yo sé! ¡Era feliz que usted le decía! ¡Pero qué vamos a jugar! ¡Oh! ¡Vamos a jugar la petosa y yo no me quedo! ¡Oh! ¡Vamos para cinco días y yo me quedo! ¡No! ¡No! ¡Para estar en parte subidos juntos! Vamos a jugar. ¡El que haga más pechada ganó! ¡Y al final ya es un premio ganador! ¡Era, lo soy! Y empiezo yo. ¡Depues yo! Y después yo, porque soy el más... ¡el más... ¡el más... ¡el más ganador! Mejor dejé de estar riándose, que cuando yo le gane, no van a llegar a llorar, ¿oyeron? El plátano, ¿cuál es el premio final? ¡Oh, amiguitos! El premio final es este huevo que yo me encontré en el camino caminando. Si yo me gano ese huevo de gallina, me lo voy a comer con un plátano. Y yo son colchados. Y yo voy a dejar que naciera un pollito, para criar y tener más huevos de gallina. ¡Pero eso es una pieza! ¡Ya bien, cuenta! Ojalá esto se fue con datos así. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tú ni puedes! ¡Vas a superar tu reto! ¡Ah, cariño! ¡Me ponen cuenta entonces! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Le voy a dejar hasta ahí para darle chance! ¡Ustedes van a ver, Leló! ¡Que ya les voy a ganar! ¡Porque yo soy ganador de la Olimpiada Moniquitana! ¡No, Leló! ¡Apérense! ¡Que me voy a hacer algo primero! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y quiero que tú te hagas, Don Marquillo! ¡Yo! ¡A ver, incitándome primero! ¡Ustedes no saben de eso! ¡No! ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Yo me gané! ¡Yo! ¡Me voy a comer mi huevo con el plátano! ¡Tú sabes por qué tú ganaste! ¡Yo gané porque yo soy el mejor! ¡Mentira, mentirosa! ¡Tú ganaste! ¡Pues que yo te dejé ganar! ¡Adiós! ¡Yo me siento el buen reuniador del mundo entero! ¡En este día fui yo a la farmacia por una descarga! ¡Y la muchacha me pidió el número! ¡Y yo le dije un equivocado! ¡Ella creía que yo era un palomo! ¡Ella creía mi número y yo no se lo di! ¡Y no! ¡Yo está como loco! ¡Pero espérate! ¡Pero yo soy más gromeado! ¡Yo le voy a hacer un grome a mi abuela! ¡¿Tú verás?! ¡Abuela! ¡Dígame, Marquillo! ¿Abuela de cuas salidas? ¿Usted tiene hambre? ¡Ay sí, mi hijo! ¡Yo tengo una hambre! ¡No he comido nada! ¡Ah! ¡Pues si usted tiene hambre! ¡Coma la hambre! ¡Adiós! ¡Este condena! ¡Nomás relajando a uno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por poquete me agarra! ¡Ya llevo como dos gromas gromear! ¡Yo soy el mejor gromeador! ¡Ya! ¡Se está goma haciendo y me está botando la herida! ¿Y qué es lo que tiene? ¡Ella! ¡Mira a un señor allí! ¡Todo era la groma que le voy a gromear! ¡Hola, señor! ¡Hola, niña! ¡¿Cómo usted se llama?! ¡Oh, niño! ¡Yo me llamo Brian Basport! ¡Ah, pues nos vemos después! ¡No te mandes! ¡No, pa' que tú veas! ¡Ey! ¡Piense que me va a agarrar! ¡Pero, espérate! ¿Por qué yo estoy corriendo? ¡Si ese hombre me está cayendo atrás! ¡Ya le tengo, amiguito mío! ¡Ya! ¡A ver! ¡Hola, amiguito! ¡Hola, amiguito Marquilio! ¿Y qué te está haciendo ahí, amiguito? ¡Aquí llenando esta funda de aire! ¡Amiguito, pero se te está acampando el aire! ¡Mira allá! ¡¿Dónde vas?! ¡Ya, amiguito! ¡Por tu culpa! ¡No, por mi culpa no! ¡No, pues mi culpa no! ¡Pero es una pregunta preguntosa! ¿A qué te la tienes miedo? ¡Ay, yo le tengo miedo a la cucaracha! ¡Amiguito, mira una cucaracha! ¡Ay! ¡Mírala, amiguito! ¡Mírala ahí! ¡Mírala ahí, amiguito! ¡Mírala ahí, amiguito! ¡Ay, yo le tengo miedo a la cucaracha! ¡Este está acá más loco! ¡Y yo soy el mejor grameador! ¡Mírala, ya estoy muy rápido! ¡Ya pasé de la calle mala a la calle buena! ¡En un segundo! ¡No, no, no! ¡Eres un poco de cosa heroica! ¡Yo tengo de las 10 aquí! ¡Son las 10 y 1! ¡Ah, pero mire mío! ¡Ya voy! ¡Te llevo! ¡No, no, que voy rápido! ¡Yo te he pedido mi primer cliente! ¡Ay, mi primer cliente! Pero mira un mocotoncho Ya verá lo que le voy a hacer Hola mocotoncho Hola niña quiero un concho Pero claro que yo quiero un concho Ah pues dígame para donde lo llevo ¿Cuánto te me llevo de aquí? De aquí a Lopita Ah pues yo te voy a dar 50 Que buena broma De pagar el mocotoncho y no me monté Dígame Maikilio Se quedó ahí para Obvio es Ella creó mi número y yo no se lo dije Yo saco muy loca Eso no me lo esperaba No sé y no me quieran What? No me quedo No le voy a dejar No me quedo 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 este carro va a quedar nike de los nike de los nike está nuevecito ya se me acabó el agua esta gracias papá Dios que yo compré tu agua por 550 pesos este carro está quedando nuevecito nuevecito de los más nuevos estoy acá llevando un palo bueno espérate ese no es el kilo que está allá y está lavando un carro, bacanísimo vamos a ir para que me doy una vuelta tranquilo y de que ese cartón me ha quedado con toda la mano amiguito cocote, ese carro es mío que yo me lo saqué en la lotería y quiero pronto jugarla para saquete en la lotería para que jugara también amiguito, yo jugué uno más uno más otro más otro juntado y me saqué el premio menos nada, pues también yo le voy a jugar para hacerte yo te dejo de ahí una vuelta pero con un colchón ¿cómo así con un colchón? no, con un colchón, no con una condición ¿con cuál condición tú me ha dejado en la vuelta? con la condición que tú me ayudas a lavar en mi carita ah, pues está bien tranquilo esta parte de esta caja yo tengo que lavar ah, a ti te toca lavar jiji es caro entero es un carretero pero te voy a llevar en una parte con esa chifra, por lo menos que se fue ay, ñeño, patilero, patilero mejor vete que yo no era vocero ah, pues está bien entonces no me dejes de lavar en una vuelta incluso el amiguito para siempre envidia, envidia el de amiguito para siempre no me hable ni me encuentre adiós buen feo voy a seguir lavándolo yo me jodí tú pura maquina pues no dejes de perder una vuelta voy a hablar con mi amiguito Tilla te voy a decir Tilla para que el maquino y el maquino crea ese carro de nosotros para quitárselo para cogerlo para nosotros los dos tú veras chanchi, chanchi por tu culpa se perdió la pelota pues mi culpa por tu culpa que tú no agarraste la pelota ya, ya, calla, te vamos a buscarla vamos, vamos oh, miren la muñeca de allá ha habido puntada a ver si no he visto en Tilla espérate chanchi, chanchi ¿ustedes han visto en Tilla? no, yo no lo he visto, no ¿y tú? yo creo que lo vi y fue ayer, allí en el pueblo de Lucentado ¿en el que está allí? sí ah, pues también, gracias vamos a seguir ah, primero allá no me sigo lo que yo plané Tilla dime, dime, coconte ¿tú qué eres? ¿tú ves que carro nuevo que tenemos aquí? no, 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 ¿qué carro? ¿qué carro es un nuevo blanco? no, no, yo no sé mira, ¿sabes cómo fue que ahí lo buscó? diga que se sacó la lotería ¿qué? ¿y que la lotería es esa para yo sacarme una también? quiero decir la lotería, loco yo tengo una idea para mí, ¿qué fue lo que es lo que yo? yo para yo ajeno tú le vas a decir que ese carro es del hermanito tuyo y así lo jugamos para los dos, ¿oíte? ah, pues está bien, ¿y dónde que estás? ahí en su casa vete para tu casa que yo lo llevo para allá y cada dos ah, pues está bien, la moda anda, nuevecita, nuevecita tranquilo, dame una vuelta y tenga la cara ¿estás seguro que tú quieres dar una vuelta y no? o vamos a jugar, una vuelta a tu y una vuelta a yo está bien, empújame primero a ver, vamos a jugar a ver empújame, amiguito ¿yupi? ¿qué haces? estoy más emocionado porque me están empújando ay no, empújame tú ya pues está bien, amiguito, ven, montate no, mira, que rápida vamos a tener ¿yupi? un poquito, yupi levanta, va a trabajar este carro se parece a uno que tiene mi manito ¿cómo va a ser, amiguito? si ese carro yo me lo saqué en la lotería claro, el de mi manito es igualito que ese blanco, así se monta gente como yo ah, pues si, el de mi manito es igual que ese traerlo para acá para ahí, vuélsalo ¿y cómo lo voy a traer? si fué este que tú le robaste ¿cómo que yo se lo robé? ¿tú estás cómelo? oye, amiguito si tú no quieres problema mejor agarribete porque la policía viene en camino no, mejor caerlo para ti me voy a buscar a la policía jajaja, eso es pendejo pico, ¿te crees que yo lo voy a llevar este carro? oye, para que sea mi idea está feo apunda la caca amiguito amiguito Sustanejo mis regalos un carrito se lo voy a enseñar a Marquillo para ver que le traje de regalo el día de hoy son muchos carritos, voy a abrir el otro es otro carrito, se lo voy a enseñar a mi amiguito Marquillo a mí no me regalan ni un plátano marulo para yo comérmelo con un huevito frito nadie me quiere Marquillo y yo vamos a hacer competencia jugando con su carrito yo quisiera hacer un niño rico para que me regalen todo el tiempo de navidad, de año nuevo, de reyes y de pucleaños porque yo soy pobre y mi casa tengo Marquillo sí, mi amiguita yo me lo hiciste de mi juego ah, pues está bien, enséñamelo, güey se está nervioso, ¿y qué te regalaron a ti de reyes? a mí me regalaron este cajito de control y otro y miren lo mío yale, qué bacano, uno más otro qué así, Marquillo, ¿qué te regalaron? porque yo no lo veo a tu juego dímelo, ¿qué te regalaron a ti? a mí me regalaron a mí me regalaron a mí me regalaron estas pelotas de luz el otro no es juguete güey, güey, no te regalaron juguete ya, ustedes la cosa están muy larga de mí yo me voy mejor espítame, su tana, mi niño tiene juguete su tana, ¿por qué tú estás llorando? porque mi viste Marquillo no tiene juguete pero yo no lloro, ¿tú tienes juguete? yo sé que yo tengo juguete para irnos pero yo tengo una idea yo no voy a seguir burlando de él no, no, yo no voy a burlarlo es para regalarle juguete hasta aquí vamos a regalarle una tuya y una yo también vamos Marquillo ¿y por qué ustedes vienen para burlarse de mí de nuevo? no, no voy a burlarlo regalaste juguete yo no les creo a ustedes porque ustedes están burlando de mí miren que así tú y tú voy a regalar ¡yale, qué bacán este cariño! yo te me he regalado esto ¡yale, qué divertido! ¡amigo, me da el papá! miren que le hicimos feliz sí, sí, lo hicimos feliz ya habíamos mis juguetes con él nunca te burles de un niño porque no tiene juguetes porque lo puedes hacer sentir mal antes de burlarte de un niño pobre mejor regálale uno de tus juguetes y podrás sacarle una sonrisa yo voy a hacer una gran cuestión contra esta fiera ya verá ¡yale, pero esto sí pesa! yo voy a llevar mitad con mitad ya verá ¡yale, esta cosa sí está como liviana! yo me voy a poner a trabajar pero, pero, pero y la pierna que estaba en el camión ¿qué diste? ay, 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 bueno la hayan pero yo lo traía este camión no sirve para no, no sirve ni para cargar una pierita más chiquita la voy a llevar una con una ¿sabes de nuevo? ¡ajá, se mamó! ay, Dios mío, de nuevo este camión no sirve para nada ¡yo le voy a aportar! ¿qué fue que me pasó? ese camión no sirve para nada y yo sé que no sirve para tener un camión que no sirve ¿y ahora cómo yo voy a llevar esa pierrita para allá arriba? pero, pero tú a verás le guardas yo otra oportunidad y si no lo logras le guardas yo a verás ¡ay, Dios mío! ¿dónde será que está mi camión, papá? Dios mío ¡ay, yo no lo veo! ¿dónde será? ¡ay, Dios mío! pero ¿qué? ¡míralo a aquel camión de la cojolla! ¡ya, Lesslie! ¿me quieres? no me quiere ojalá que me quiera me quiere no me quiere por fin que logré encontrar mi camión ahora sí verá que voy a aportar y terminar y llevar esta pierrita pero, 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 este, este camión no sirve para nada ¡ya, Lesslie, cómo yo voy a llevar esta pierrita! yo tengo una idea yo voy a buscar a mi amiguito Chachi ¿cuál era? ¡cá! pero, mira mi amiguito de Chachi allí ¡amiguito Chachi! ¡dime amiguito Marquilio! amiguito Chachi, tú me puedes ayudar a mi casa a recoger una pierra que son muy pesada bueno, si esas piedras pesan mucho yo no te voy a ayudar no, esas pierras no pesan nada esas pierras son así de chiquiticas ah, pues está bien, vámonos ¡vámonos, amiguito Chachi! ¡mira la pierra que yo te dije a ti! ¡Ey, dale, Marquilio! pero tú dijiste que esas piedras eran chiquiticas y son grandotes igual que yo yo no te dije que eran así de chiquiticas yo te dije a ti ¿qué fue lo que yo te dije? ¡mejor, vámonos! tú me engañaste, mejor, y a mi fue amiguito Chachi, mejor así, Lesslie, ven a ayudarme ¿y qué es lo que yo tengo que hacer, Marquilio? ¡oh! yo quiero que tú me ayudes a llevar toda esta pierra para allá arriba ¿y cómo es que tú no puedes llevar esa piedra de ahí para allá arriba? vamos a quitar tus medias que los guasillos son está bien, yo te voy a parar aquí mismo y sentado desde aquí te voy a mirar porque Marquilio nunca sabe si hay de nada ah, pero espérate esto sí está fácil, yo me voy a montar las piedras ahí ¡vamos, Andy! ¡vamos! que Marquilio nunca sabe si hay nada que son ¡Dios! ¿y cómo tú lo lograste? Marquilio nos pregunta ¿y cómo por qué tú no pudiste subir esa piedra y yo la subí de una vez? No, amiguito Chachi no es que yo no podía es que... es que... ¡yo me voy, me voy! ¡adios! ¡no te apures! ¡yo te agarro! ¡no te voy a ayudar a Ceyna! esto sí está como boliviano las flores están secando sí, sí, así acción vamos, ponte acción que pasó mire el carito que yo siempre le pedía a papá dios a enseñárselo a bolitas un, dos, tres, acción que me pasó mire el carito que yo siempre quería que le pedía a papá dios dame enseñárselo a bolitas un, dos, tres, acción me decía, chiquito, ¿qué me pasó? no, 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 no acción y acuérdate con mi madre que bruto calicero no 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 será que yo dejé mi camión me gustaba porque yo no lo veo ya me visité pa canado chau este es muy bajo yo estaba buscando la ciudad de Catayondé acción esto es muy bajo yo siempre lo estaba buscando y no me dicen cualquiera te trae acción ahora si es verdad como ya va a poder llevar toda esta vieja si siempre se cae yo tengo ni idea para para por por ven amiguitos que estamos llegando también acción mira amiguitos chanchi esas son las piedras que vamos a transportar pero tu dijiste que las piedras eran acción y que es lo que yo voy a hacer marquillo dime y te vas para allá después acción y como es que tu no puedes llevar piedra de ahí para allá arriba mejor es que te tomes de ahí que lo voy a hacer yo solo acción acción este marquillo nunca sabe serena y 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